Para que sufran Para el 13 de enero Para el 15 de agosto Para el cante Para mirar las flores Para el San José de Abaya Para la bella esta valla Mentirosa Eres tu Mentirosa Solo tu Mentirosa Eres tu Mentirosa Solo tu Mentirosa eres tu Por tu falso corazón Engañaste a mi amor Por eso te digo yo Mentirosa Eres tu Mentirosa Solo tu Mentirosa Eres tu Mentirosa Solo tu Mentirosa Mentirosa Eres tu Por tu falso corazón Engañaste a mi amor Por eso te digo yo Mentirosa Eres tu Mentirosa Solo tu Mentirosa 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 Solo tu Mentirosa 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 Eres tu Pero sí, en el vacilón tenemos a nuestro amigo, Osorio. ¡Aciola! Se ve que ya no me quiere, grata.